Vamos a hablar del caso de otra nena internada en Rosario, en este caso de 5 años, con síndrome urémico hemolítico. Es la segunda criatura que afecta esta enfermedad en lo que va de enero de 2023. Es una enfermedad que tiene que ver con una bacteria que se conoce como Escherichia coli, que afecta a la contaminación cruzada, a la carne mal cocida, pero también se puede generar en otro tipo de situaciones, como por ejemplo, aparecer esta bacteria en la pileta, en los natatorios, en lugares donde hay poca higiene. Hay que tener en cuenta también que los ríos, las lagunas, sean lugares habilitados para nadar, al menos esos son algunos de los detalles y también puntos a lo que apuntan las autoridades sanitarias. Desde el comienzo del año, Epidemiología elevó la vigilancia para poder prevenir y detectar esta enfermedad. Vamos a conocer más detalles con una médica pediatra de nuestra ciudad. En verano en general hay un aumento de casos en niños de síndrome urémico hemolítico. Esta es una infección que produce un daño en el riñón, secundario, una infección por una bacteria que se llama Escherichia coli y que en general está asociado al consumo de alimentos o puede ser aguas, sí que estén contaminadas. Como sugerencia, en menores de 5 años la idea es que no consuman carne picada, que es la más difícil de cocinar de manera homogénea. Pero lo que es muy importante es lo que tiene que ver con la contaminación cruzada. Por ahí uno tiene una buena cocción de la carne, pero es muy importante utilizar tablas o utensilios de ser posible para lo que son los alimentos crudos y otra para los alimentos cocidos o si no es posible hacer un buen lavado entre un uso y otro uso. Si uno va a congelar la carne, que muchas veces uno lo hace en la heladera, utilizar un recipiente y hacerlo abajo de todo para que no contamines otros alimentos. También está asociado a otros alimentos como verduras y frutas. Es importante la limpieza de verduras y frutas. Y otra de las cosas que surgió por un caso de una niña que está internada es el tema de las piletas. Es importante que en esta época del año en la cual uno va a los natatorios, sean aguas que estén cloradas, o si uno va a un arroyo o una laguna en épocas de vacaciones, que sean lugares que estén permitidos para nadar. Este cuadro empieza siempre como un episodio de diarrea. No quiere decir que todas las diarreas sean por esta bacteria y haya que salir corriendo. Hay múltiples microorganismos que producen diarrea en la infancia. Puede dar una diarrea acuosa o puede dar una diarrea que nosotros le llamamos invasiva, con moco y sangre. Pero la alerta que uno tiene que tener es el estado general del niño, que esté bien hidratado, que tenga las mucosas, la lengua bien mojadita y que orine bien. Controlar que orine bien. Si no llega a suceder esto, sí consultar a cualquier centro de salud.